¡Hola amigos! ¿Cómo están? El día de hoy Apple lanzó la versión final de iOS 13.4. Actualmente está disponible nada más la versión que es para desarrolladores. Esta es la última versión para ya lanzarse al público. En este video les voy a platicar todo lo nuevo que trae esta versión final de iOS 13.4. Es muy probable que la versión final de iOS 13.4 salga al público la próxima semana, así que las personas que no utilicen perfil de desarrollador o de las vetas públicas es muy probable que ya la semana que entra ya lo tengan disponible para descargar. El peso de esta versión de iOS 13.4 es 4.09 GB que es en mi iPhone 11 Pro Max y en mi iPhone SE tiene un peso de 2.91 GB. Normalmente cuando vas de una beta a una versión final así es de pesar la actualización. También recuerden que el peso depende en qué versión iOS estén. La versión del software es 17255 y el firmware del modem es 1.0528. De los primeros cambios que tenemos es que si tú tienes unos AirPods o unos AirPods Pro, te vas a ir aquí a la opción de Bluetooth, seleccionas tus AirPods aquí en la i y aquí en la parte de abajo nos salen dos nuevas opciones. Una de ellas es desconectar y la otra es olvidar este dispositivo. Esto obviamente aparece siempre y cuando tenga sus AirPods conectados a su iPhone. Ahora nos vamos a ir dentro de la configuración al fondo de pantalla, elegir nuevo fondo de pantalla y van a seleccionar las imágenes fijas. En las cuatro primeras imágenes pueden ver que aquí en la parte de en medio tenemos la opción que es para cambiar entre modo de día y modo de noche. Ahora el ícono se encuentra en medio de cada fondo de pantalla. Anteriormente estaba del lado izquierdo. Si entramos a la aplicación de televisión, aquí tenemos algunas funciones nuevas. Esto es para controlar las descargas y la transmisión de datos. Ahora tenemos la opción de usar datos celulares tanto para transmisión como para las descargas y estas funciones vienen apagadas de forma predeterminada. Las personas que tienen plan de datos ilimitados pueden modificar la configuración para poder ver contenido en la aplicación de Apple TV en sus iPhones cuando están usando una red LTE. Por ejemplo, en la opción de transmisión pueden elegir en datos celulares la opción de ahorrar datos y seleccionar alta calidad o ahorro de datos para limitar la transmisión de hasta 600 megas por hora. Y si nos vamos a la opción de Wi-Fi, aquí también nos da las mismas opciones, alta calidad y ahorrar datos. Si entramos a la opción de datos celulares, aquí nos muestra las dos opciones, alta calidad y descarga rápidas. Y aquí en Wi-Fi tenemos lo mismo, alta calidad y descarga rápidas, que por ejemplo para las descargas, si escoges la opción de descarga rápidas van a ser de menor calidad, por lo que obviamente se van a descargar más rápido. Y si escoges de alta calidad, pues la descarga va a ser más lenta porque tiene mejor calidad y va a estar un poco más pesada, pero se va a ver mejor. Lo único malo es que vas a usar más almacenamiento en tu iPhone. Y aquí en la parte de abajo ya están todas las opciones que estaban anteriormente, como por ejemplo Siri Buscar, las notificaciones y las demás opciones que ya estaban anteriormente. Y si entramos a la aplicación de televisión y seleccionan la opción de biblioteca, tenemos una opción nueva que es la de compartir en familia. Y si entramos, aquí nos aparecen las personas con las que compartimos la aplicación de televisión. Si entramos a los mensajes, aquí tenemos nuevos memoyes que son nueve, como por ejemplo la cara sorprendida, la cara con corazones, otro que aparece con una Mac y muchos otros más. Cuando salió iOS 13, se anunció una función nueva que era la de las carpetas compartidas de iCloud, pero no se implementó y se eliminó en el periodo de prueba. Pero ahora con iOS 13.4 ya lo tenemos disponible. Si entran a la aplicación de los archivos dentro de iCloud Drive, nos permite compartir carpetas con otras personas. Por ejemplo, si dejas presionado, nos da la opción de compartir. Y este archivo lo puedes compartir con cualquier persona que esté dentro de la lista de tus contactos, o también nos muestra varias aplicaciones por las que tienen la opción de compartir el archivo. También aquí mismo nos da la opción de agregar personas. Si lo seleccionan, aquí pueden elegir cómo enviar la invitación. Además, aquí en la parte de abajo nos dan las opciones para compartir. Quien puede acceder, solo tus invitados, quien tenga el enlace, los permisos, si puede hacer cambios o si es solo lectura. Y aquí tenemos varias aplicaciones por las cuales podemos enviar la invitación para compartir el archivo. El siguiente cambio es dentro de correo electrónico. Ahora, aquí en la barra de herramientas, aquí en la parte de abajo se agregó una opción que es la de borrar o archivar, que es la primera. Esto depende cómo lo tengan ustedes configurado. Y la segunda, que es la opción de mover a otra carpeta. Anteriormente solo teníamos la opción de eliminar y responder, como les aparece acá del lado derecho de la pantalla. Dentro de configuración está la opción de accesibilidad. Vamos a buscar la opción de Siri. Y aquí tenemos una opción nueva que se llama activar siempre mediante Oye Siri, que puedes utilizar aunque tu iPhone esté boca abajo o esté tapado. Si quieren utilizarlo, pues ya nada más lo activan aquí. Aunque esté boca abajo o aunque esté tapado, se va a activar. Tenemos otro cambio muy pequeño que es dentro de la aplicación de la bolsa. Ahora en la parte de abajo, en vez de que diga Yahoo, como decía anteriormente, ahora dice Yahoo Finance. Dentro de la aplicación de atajos tenemos una opción nueva que es para Shazam. Si entran a la aplicación y le dan agregar un nuevo atajo, aquí pueden seleccionar Shazam. Nos aparece reconocer con Shazam, que les puede aparecer así o Shazam. Y la pueden utilizar aunque no tengan la aplicación instalada. Así que lo puedes utilizar como atajo y al correrlo puedes encontrar el nombre de la canción que está sonando, ya sea directamente desde el atajo al momento de correrlo. Dentro de la aplicación de medición, si dejas presionada la aplicación, las opciones a escoger se encuentran alineadas igual que la aplicación de medición. Esto es en la nueva actualización. Anteriormente las opciones estaban inclinadas hacia el lado izquierdo y la aplicación hacia el lado derecho. Y ahora tanto el ícono como las opciones están alineadas igual. Y también cambió la forma de la animación al entrar a la aplicación. En esta actualización se agregó una nueva funcionalidad de compras universales que va a permitir a los desarrolladores que agrupen aplicaciones ya sea de iOS, TVOS y macOS por un solo precio para la compra. Esto va a permitir a los desarrolladores que hacen aplicaciones de iOS y macOS venderlas en un solo paquete. Yo creo que esto es muy conveniente para el usuario porque hay juegos o aplicaciones que están en las dos plataformas y que son bastante caros y tenemos que comprarlo individualmente. Así que nos queda un poco caro, pero ahora con esto el desarrollador va a poder hacer paquetes de un juego o aplicación para nosotros poder tenerlo en las dos plataformas a un solo precio. Además los juegos arcade que hayas jugado recientemente van a aparecer en la pestaña arcade para poder seguir jugando en tu iPhone, en tu iPod, tu Mac o en el Apple TV. Otra cosa que se mejoró y se modificó fue dentro de servicios de ubicación. Por ejemplo, al abrir una aplicación que necesita obtener tu ubicación, te aparece un mensaje avisando que debe utilizar el servicio de localización. Esto es cuando una aplicación que acabas de instalar la vas a abrir por primera vez. Por ejemplo, como en esta aplicación, aquí nos muestra la solicitud de autorización para permitir el uso. Cuando te avisa ya nada más le das en permitir para poder utilizarlo. En esta actualización de iOS 13.4 también se descubrió una API llamada CarKey. Esto permite que el iPhone y el Apple Watch puedan cerrar, abrir y prender un carro que sea compatible. Para usar esta función de CarKey tienes que tener un carro que tenga capacidades NFC, como por ejemplo un Tesla, y con esta función vas a poder controlar algunos aspectos de tu carro. Lo vas a poder hacer a través de tu iPhone o de tu Apple Watch. El proceso de emparejamiento se va a poder hacer a través de la aplicación de Wallet. Además la vas a poder compartir con otras personas, como por ejemplo amigos o personas de tu familia, por medio de la misma aplicación. En iOS 13.4 Beta 4 yo estuve teniendo algunos problemas que se les compartí en la beta anterior. Uno de ellos fue la sincronización de los recordatorios entre mi Mac y mi iPhone. Lo que me estaba pasando es que algunos recordatorios no se agregaban y otros sí. Y otra cosa con la que tuve problema es con la sincronización del calendario. Pero algo que me afectó bastante en la beta anterior fue la batería en mi iPhone 11 Pro. Yo les platiqué que cuando estaba en el 100% bajaba 90% súper rápido y a veces en el periodo de una hora con el uso normal de siempre. Y la pila se me consumía demasiado rápido con el uso normal que le daba. Ya por fin la batería está en su funcionamiento normal y ya no baja el porcentaje tan rápido como anteriormente me pasaba. Así que si tenían el mismo problema que yo, pues ya está corregido. También se me corrigió el error que tenía en mi iPhone SE. Este error era que al tratar de entrar a la aplicación del mail, no me dejaba entrar y se quedaba en blanco la pantalla. Yo intenté solucionarlo de varias maneras, pero solamente con la actualización quedó corregido este error, así como todos los que tenía yo anteriormente. Con esta última actualización de iOS, Apple también lanzó TVOS 13.4 Beta 6, macOS 10.15.4 Beta 6 y watchOS 6.2. Platíquenme ustedes en los comentarios en qué versión están actualmente. Los invito a que me agreguen a Twitter, Instagram y Facebook. En la descripción del video se encuentran mis redes sociales. Y no olviden suscribirse a mi canal y nos vemos en mi próximo video. Hasta luego.